Música Bueno ya estamos por aquí de nuevo Sé que esta tarde hemos hecho otro streaming Pero era de Payday Y me apetecía hacer un poquito de Titties Skylines Bueno ahora no estoy viendo la pantalla Pero os quiero enseñar una cosa bastante chula Que me he encontrado por aquí Y antes de nada os quería comentar una cosa Que no se si ha visto en Twitter Es curioso Hace un par de... Hace un mes más o menos Que fui a comprar en Ebay Unas gafas de sol Y para mi sorpresa Hace un par de días me llegó Ese sobre No se si lo veis Algunos lo habéis visto en Twitter Ya lo se Y me llega esto Una carta de Pokémon En lugar de las gafas Y me quedo extrañado Y digo ¿Qué está pasando? O sea porque aquí pone Pone gafas de sol Y esto no son unas gafas de sol Ya desde el principio había problemas Me llamó correos Para preguntarme Cuál era mi nombre Y mi dirección Porque lo único que pusieron Fue el número de teléfono Y mi nick de Ebay O sea una cosa un poquito rara En un principio me pareció Que lo que me habían hecho Era en Payday En Payday no en Ebay Era engañarme Entonces intenté contactar con el Con el vendedor de Ebay De la tienda de Ebay Y no me contestaba Y vi que el único comentario negativo Que había en el producto O en toda la tienda Era el mío Digo Uff que raro Que raro que De cientos de ventas Que ha tenido este usuario El único malo sea yo Pues había contactado conmigo El vendedor Como resolución de la historia Y resulta que Tienen como costumbre Dar un obsequio En este caso Esta carta de Pokémon Que muy bien No entiendo muy bien Para qué Que tiene que ver Unas gafas de sol Con una carta de Pokémon Y se ve que el obsequio Ha llegado antes Que las mismas gafas de sol Así que no había Que alarmarse tanto Dijeron que si quería Que me podían Reembolsar El dinero O cambiarlo por otra cosa De la tienda Y les dije que no Que si llegaba Igualmente Que a mi me daba lo mismo Y bueno Pues tengo esto Y en unos días Me llegarán las gafas de sol Así que Falsa alarma Falsa alarma Bueno Vamos a ver un poquito Lo que os quería enseñar Tengo cositas muy chulas Para hacer en este directo Y a ver si salen todas Me he encontrado No sé si lo estáis viendo No puedo alejar más la cámara Pero algunos ya sabéis Qué es Es ni más ni menos Que el mapa de Getty A5 En Sitios Skylines Está muy muy logrado Desde arriba Se ve muy bien Una vez Por ejemplo El puerto este Bueno no es un puerto Es como una especie de Como de muelle O algo por el estilo Desde lejos Parece que es exactamente Eso Y de hecho El agua está Está turbia Como en el juego Pero cuando te acercas Te das cuenta De que es una isla Con un simple puente Para peatones O sea Pero está Está muy bien Han buscado Todas las formas Habidas por haber Para darle la forma Perfecta a este A este mapa Y la verdad Es que está muy bien Está muy bien Incluso han puesto Los nombres De cada sitio Por ejemplo Ration Crion Está muy bien Se parecen mucho Montechiliad Lo han hecho como han podido También hay que decirlo Pero está muy bien hecho Y también Que esta ciudad Tiene unos costes Y obviamente Si lo haces Todo lo perfecto Que puedes Obviamente No va a ser Funcional Por lo tanto Fijaos La cantidad De pérdidas Que tienen Ahora mismo Están perdiendo 45.000 dólares La Es que todavía No sé si es la hora O la semana También Estáis escuchando Creo que música de fondo Muy probablemente He puesto música De SoundCloud Porque me habéis dicho Que en el anterior directo Se escuchaba ruido En el micrófono O en el juego O cualquier cosa Es mi ordenador Mi ordenador suena así Suena así Y la única forma De solucionarlo Es poniendo un poquito De música de fondo O poniendo Un juego Y en este caso Ya sabéis Que el Synthetis Synthetis No El Synthetis Skylines No No vale No vale El sonido Así que Vamos a intentar Poner un poquito De música de fondo Creo que No se escucha mal Voy a Voy a escucharlo Por si acaso Y ya empezamos Con Con las cositas Que tengo preparadas A ver Por cierto He hecho Una especie Como de guion Ahora os enseñaré Que es lo que tengo aquí Habéis visto Un par de dibujos Habéis instalado Un poquito menos Con este último Directo O sea Lo habéis visto Igual que siempre De hecho Más que el primero Pero no se os ocurría Nada que añadir Así que bueno Tampoco pasa nada No quiero No quiero forzar a nadie A meter ideas Con que me apoyéis Y lo veáis Perfecto Ya iré sacando yo cositas En este caso Ya os digo He metido también Un par de mods En el juego No se notan He metido Como filtros de color Y demás en el juego Pero creo que realmente No era necesario Y si queréis Os voy adelantando Un poquito Lo que quiero hacer En este directo Es terraformar Uno de los distritos Quiero hacer Un distrito Creo que ahora Se va a escuchar El directo de otra persona Espero que no Vale, perfecto Voy a escuchar el mío A ver si se escucha bien La música y todo Quiero terraformar Uno de los distritos Y hacer un distrito Con canales Que se vaya metiendo el agua Y va a ser chulo Ya lo he dicho A ver cómo se escucha Mi directo Se va a escuchar repetido Un segundito Solo es para saber Cómo se me oye a mí Bueno Va a haber publicidad ahora Bueno Asumo que se escucha bien Porque es que no quiero Que se meta publicidad Dentro del propio directo Bueno Aquí tenéis el mapa Simplemente voy a acercarme Un poquito Para que veáis Cómo es Para darle a Es que veis Es que es genial Lo han hecho Lo han hecho muy bien Bueno Ahora vamos a meternos Con nuestro mapa Porque este sí Era una curiosidad Pero tampoco quiero perder Mucho tiempo Enseñando esta tontería Vamos Partida buena Twitch Era esta Se han desactivado Tres logros Porque tenemos mods activos Cuando terminemos esto Los desactivaré Porque es que ya os digo Que no se nota Prácticamente nada Yo al menos No noto Mucha diferencia Vaya Rebrenda chorrada De carta Tengo que mirar A ver cuánto vale Porque a lo mejor Tengo aquí una fortuna Y no lo sé A ver por lo menos empezamos Bueno y también Mi novia me dijo De hacer una cosita Pero bueno Ya lo haré luego Cuando terraforme Uno de los distritos No sé si se podrá decir Terraformar Porque normalmente Se suele decir Con los planetas Que quieres Transformarlos Como en una especie De tierra Oh ¿Qué ha pasado aquí? Este no es nuestro mapa Amigos Espero que no se haya borrado Este es de 50 minutos más tarde A ver si es este Vale Este tiene mejor pinta Bueno de momento No tenemos mucho dinero Para hacer lo que quiero hacer Pero poco a poco Bueno si quieres Os lo voy contando Mientras voy haciendo esto Necesitamos un poquito Más de energía Puede ser ¿Es posible? Si Estamos muy justitos Pero lo que no tenemos Es dinero Vale He visto Bueno Mi novia lo que me dijo Es que estaría bien Crear alguna especie Como de Bueno lo va a leer Con sus primeras palabras Como lo puso en el comentario Del Del vídeo Y básicamente Lo que quiere Es A ver si encuentro el directo Este es Básicamente Lo que quiere Es hacer un barrio En forma circular Con una estatua O parque chulo En el medio Creo que puede ser Creo que puede ser Molón Tipo plaza Del torico La plaza del torico Es una plaza de Teruel Que justamente En medio Tiene Una Una estatua Vale Ella lo que quiere Es justamente eso Y se me ha ocurrido He estado viendo un vídeo Se me ha ocurrido Que podemos hacer Bueno no se me ha ocurrido Lo he visto Literalmente Una especie de rotonda Súper estúpida Pero es que Sin notizantes Era bastante grande Y os lo voy a intentar enseñar No se si se va a ver Decidme si se ve Voy a intentar cambiar Aquí Así lo veis grande A ver Ahí está No se si lo veis Si yo creo que si Es una rotonda Vale Entran los coches por aquí arriba Y empiezan a dar vueltas Y vueltas Y vueltas Así hasta que terminan Por el cuarto O quinto carril Pero claro Tendré que desbloquearlo Muchísimo más tarde Igual una vez hecho Lo derribo Lo vuelvo a hacer Y terminan Yéndose Por un túnel Que está por aquí Y claro La idea sería Hacer la plaza Que me dicen Bueno Todo esto rodeado de casas O de tiendas ¿Sabes? Que podría ser un monumento Bastante chulo para la ciudad Y bastante reconocible Y en medio Pues podríamos hacer El parque El parque este Mágico A mí me parece Me parece buena idea Es una manera Una manera de verlo Pero en este directo Pues yo creo que no podemos hacerlo Porque Mirad el dinero que tenemos Tenemos 6.000 Tengo que Que poner más plantas eólicas Os lo voy contando Para Para que sepáis Que es lo que quiero hacer En los siguientes directos Y la verdad es que pinta Bastante bien Vale Voy a poner ya esto Que veis ya De muy cerca Ah bueno También os quiero enseñar Otra cosa Estos son Los sistemas de canales Que quería hacer yo ¿Lo veis aquí? Sistema de canales Esto lo quiero hacer En la zona De La zona Que se dedica A la madera ¿Vale? Esta va a ser La ciudad De canales El distrito de los canales A ver Aquí hay una C Esto significa que son De casas Creo A ver Sí Aquí van a estar las casas Aquí va a ser Casas y ocio Aquí tiendas Y aquí arriba Industria Va a ser todo de madera Y tal Y todo esto que veis por aquí Van a ser canales Va a entrar el agua Puentes Bueno Yo creo que puede ser guay Y todo esto se hace Pero poniendo primero Carreteras Podemos empezar poniendo Las carreteras Estas ya las puse Pero A lo mejor Las termino Las termino quitando No sé La verdad Igual las quito Porque este puente Tampoco Tampoco me importa Quitarlo No aporta demasiado Pasan de un lado a otro Pero tampoco Cambia mucho Ay He cortado más De lo que Tengo que cortar Vale Voy a intentar Reconseguir la ciudad O sea la ciudad La La carretera Que no me la he cargado Y esta no es la carretera Además Creo que la tengo que desbloquear Será esta Imagino Si de dos carriles Pasen de dos carriles A un carril Esto es muy peligroso Vale Y de momento Con seis mil dólares No podemos hacer mucho Vale Calle principal Tenemos por aquí El barrio de CJ Creo recordar No tengo electricidad Pobres Pobrecitos Muy bien ¿Qué podemos hacer Para conseguir dinero? Uy No lo estáis viendo Ahora Ahora sí ¿Qué podemos hacer? Vale Ahora también le falta agua Cuando empiezan los problemas Empiezan por todos lados Tratamiento de aguas residuales Ah este Es que no le llega Justamente La tubería Pues vamos a intentar Que llegue Así Perfecto Claro ¿Y dónde pondríamos Esta rotonda circular Tan molona Que se me ha ocurrido? Qué ideas Qué ideas Pero claro Hasta que no tenga Por ejemplo Una autovía Una autopista De cuatro carriles Como esta Pues no puedo ponerla Creo que no podría hacer Esa rotonda Esa rotonda Es complicada de hacer Podría hacer una Algo simplificada Pero bueno Yo creo que la idea Es que Que den muchas vueltas Sobre sí mismos Y por eso Es tan hipnotizante Tan Madre mía La electricidad La llevan mal La gente se va a morir Vale ¿Dónde podemos poner? Creo que por aquí Aquí podemos poner una Y poco a poco Vamos a tener que intentar Poner al menos Una central eléctrica De carbón Porque esta gente Lo va a pasar bastante mal En general Todo nuestro Nuestro entorno Creo que Creo que va a pedir un préstamo Voy a pedir un préstamo Porque Porque no quiero Que pase A ver ¿Cómo se ha pedido el préstamo? ¿Pero recordar que ahora sí? No Esto era lo de las leyes Ahí Está dando el botón correcto Pero no me salía Préstamo Oh Es que ya habíamos pedido Uno de 20.000 ¿Y cuánto nos queda? Nos queda Por pagar 14.000 Yo creo Igual es precipitado Pedir uno de 60.000 El interés es del 10% Estoy por pagarlo Voy a pagarlo Porque ahora mismo Lo estamos pasando mal Y no me apetece Pero Lo que voy a hacer Es pagar el anterior Amigo Y ahora tenemos 49.000 Vale Ahora ponemos Una central de carbón Quería que fuera Una ciudad limpia Pero no voy a poder ser Ya Veis que Contaminado está todo esto Ya Esta ciudad ya no tiene nada que hacer Al lado del vertedero Puede ser Vale Ahora hacemos así Y ya tenemos necesidad ¿No? Deberían Vale Vale Ahora tienen bastante Electricidad Por lo menos Para un rato Vale Poco a poco Poco a poco Perfecto Tenemos 24 24 Habitantes 20 20 habitantes felices Pero bueno Son 1700 Tampoco son tantos Necesitan también Más parques Para aumentar El valor del terreno Esta zona se supone Que tiene que ser La rica Así que vamos a poner Un parque un poquito Curioso Vamos a poner No se lo debe gustar Quitar casas Para poner parques Pero oye Tendré que hacerlo Porque esto es Una zona principal Al menos aquí Al lado de Del médico Vale Perfecto Muy bien Pues ahora ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos Una necesidad Bastante grande De poner Uh Uh Me quedan 16.000 Voy a empezar Con la carretera Que os dije Vale Eh Sí voy a empezar Con la carretera Porque Veo que se me va A truncar un poquito Vale Vamos a ver Si puedo hacer Lo que quería hacer Que era básicamente Ah bueno También podemos poner Árboles Pero bueno Ya esto luego Los árboles pueden estar chulos Para ponerlos en determinados barrios Vale Vamos a rebajar el terreno Vamos a guardar Porque igual gastamos Más dinero De lo que De lo que tenemos Y no nos esconde nada Twistos Twistos Voy a poner Y lo guardamos en Steam Cloud No Esto está aumentando No ¿Cómo ¿Cómo hago para? Vale Dar a control No No tengo ni idea Cómo hacer para Pero ¿Cómo? Ahí está Ah Me están dando dinero Por Ah vale Me están dando dinero Porque había pagado Tanto dinero ¿Sabes? No No me he explicado Estaba Había pagado Yo que sé Mil dólares Por Por rebajar el terreno Por aumentar el terreno Y por rebajarlo No me cobran Hasta que llega Al momento Donde estaba No me cae dinero No puedo hacerlo En el momento Lástima Bueno Me voy a volver Al momento anterior Es que la idea Es muy ambiciosa Es muy ambiciosa La idea Pero bueno Ya la haremos En algún momento Los planos los tenemos Están ahí Estos son los planos Igual se pueden hasta mejorar Si alguno de los que Me está viendo Tiene una idea Mejor para hacer Un sistema de canales Que me lo envíe Que contacte conmigo Y me lo envíe Porque de verdad Quiero hacer un sistema De canales En esta ciudad Vamos a reservar La cima Enriqueta Para hacer el sistema De canales Voy a dejarlo así un momento Para que veáis Que forma tiene Le hacéis un plano Le hacéis un dibujo Y yo Lo haré En los próximos directos Cuando tenga dinero Porque de momento Parece que Estamos bastante pobres Vale Tenemos 17.000 dólares Está bajando esto Como vamos Voy a intentar hacer La rotonda Creo que Para que sea una rotonda A ver Ah, yo creo que es esta Vale Si la podemos hacer La circular Vale Entra por aquí Vamos a poner un ejemplo Entra por aquí Esto es muy pequeño Igual Esto igual Es muy pequeño Pero podemos hacerlo En un tamaño Pequeñito También Creo No lo sé A ver Si entra por aquí A ver si ya lo tenemos guardado Vale Vale Ahora vamos a hacer Un Un túnel Que vaya por aquí Pero igual lo hacemos Con una carretera normal O no Lo hacemos con esta misma Que vaya por aquí Pero ya me están cobrando 10.000 dólares Estoy pensando Cómo podemos hacerlo Si al final Porque como tenemos Poquito dinero Al final no podré hacer Ninguna de las dos ideas Que igual lo que Viene bien Es Lo que es alargar Un poquito esta No alargar Sino ahorrar un poquito Así voy a intentar hacerlo de nuevo Si veo que no me llega el dinero Pues Lo voy dejando Y no va a parar el tiempo Porque de momento Vamos ganando dinero Vale Que entren por una vía De dos carriles Vale Puede ser buena idea Que entren por una vía De dos carriles Ahora Vamos a hacer el túnel El túnel famoso El túnel famoso Este No se ha hecho túnel No se ha hecho túnel Está muy mal Vale Queremos que salga por aquí Por ejemplo Tengo que pillar un poquito El truco de esto Así Lo creo que así Vale Bueno Más o menos Más o menos Esta es la idea Que quería transmitir Para empezar Está bien Claro La plaza Tendría que ser algo pequeñita Porque Se supone que este es el espacio Que tenemos para hacerlo Aún así ya sabéis Que los parques Tampoco son demasiado grandes Vale Para empezar Está bien Voy a guardar Voy a guardar En una segunda Partida Vamos a poner Twitch 3 Lo que pasa es que Igual no tenemos ya dinero Igual no tenemos dinero Ya para hacerlo Vale Es esta Está enredada Sí Enredada Hacemos un poquito Así Una pequeña rotonda A ver Así Sí De aquí A aquí Uf Me lo está haciendo ya un poco feo A ver Lo que pasa es que ya no tenemos espacio Es una rotonda horrible Yo creo que es la peor rotonda Que Que he visto en mi vida Vale Vamos a hacerla Un poquito Un poquito así Que no ocupe tampoco Mucho espacio Porque Vale Ahora ya lo hacemos Con una carretera De un carril Pero claro De un sentido Vale Más o menos Vale Es una estructura Es una estructura fea Pero más o menos Transmite lo que quería hacer A ver si Si empiezan a ir coches Y tal Porque de momento Como no tienen ninguna construcción Y es un poquito estúpida Vale Tenemos que hacer Yo que sé Algún puente Que realmente sea útil No Un círculo estúpido Que haga así Y se vuelva al mismo sitio Donde Donde han pegado Por lo menos Un túnel que vaya de aquí Aquí Por ejemplo Sea algo más Vale Vale Se me ocurre Podemos hacer el túnel De aquí De aquí Creo que empieza aquí El túnel A Aquí Y no tenemos dinero No tenemos dinero Ya lo haremos en otro momento Esa parte Así que ya vamos a empezar A hacer el parque El parque famoso Y las casas Tenemos un poquito De necesidad Yo creo que todo esto De tiendas Podría estar bien Todo esto de tiendas Y el alrededor Lo hacemos de De casas Vale Primero voy a hacer el parque Parque Hum Puey Es que al final No vamos a tener ni espacio Mi idea era ponerlo aquí El parque Pero igual lo termino poniendo aquí O Vale Estoy mirando a ver Que podemos poner Uh La plataforma Space Edge Enorme Tenemos que dejar algo de espacio Para poder poner Algo de De cohetes y tal Porque la verdad es que Tengo muchas ganas De hacer algo De tipo de eso Estatua De la riqueza Cuesta 25.000 Igual pedimos otro préstamo Sé que me estoy endeudando demasiado Pero Oye ¿Por qué? Parque agradable del barrio Parque agradable del barrio No puedo ponerlo ninguno Este espacio está ocupado Solo podría ponerlo aquí Y cuesta ¿Cuánto cuesta? ¿Eso dices tú, Borja? ¿Le dices tú, en serio? A ver Torre del transporte Centro comercial Del ahorro Es un centro comercial, no O sea, tenemos que poner un parque La estatua de la riqueza Puede estar bien Falta muy poquito Para conseguir los 25.000 Los pago Y aún En ese momento Pongo las tiendas Y pongo Pongo las casas Alrededor Y creo que A ver ¿Dónde podría caber? Claro En el centro Igual no podremos ponerlo El espacio está ocupado Está fuera de los límites De la ciudad No hay dinero El espacio está ocupado No hay dinero Bla, bla, bla No hay dinero Me dicen lo mismo En todos los lados No hay suficiente dinero Sí, claro Como no hemos pensado Que era lo que queríamos poner En un principio Pues ahora no tenemos espacio Eso es lo que pasa Al final nos cunde más igual Poner directamente un parque Perdón Nos ha seguido Burjabogo Burjabogo Ya estabas tardando Aquí estoy Estoy haciendo Streaming diario De alguna cosilla Y Y lo suelo subir Animo Macho A morirme de la gripe ¿Estás malito? Vente aquí Y grabamos Grabamos un poquito Vente a mi casa Grabamos un poquito En streaming Y lo subimos a YouTube Sí, sí, sí Aquí estoy Todas las tardes Streameo al menos una horita Y La verdad es que se me mola bastante Porque se suele pasar por aquí Bastante gente El apoyo Está guay Es muy agradable Los comentarios están muy guays Nunca hay movida Eso está Está muy bien Tío Dame un segundo Hemos ganado ya 25.000 Sí Vale Tenemos ya 25.000 para poner la 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 plaza que queríamos Pero claro Espacio ocupado Espacio ocupado Espacio ocupado Tenemos el dinero Pero no podemos poner esta Esta torre Así que vamos a poner un parque de estos Porque no sé es dónde Voy a bajar el volumen de esto Igual lo ponemos por aquí fuera No sé si había algún sitio Que podamos ponerlo O este parque igual Igual nos deja en algún sitio De dentro Pero por qué dice que está ocupado Vamos Pues lo vamos a poner aquí Por aquí nos deja Ponemos aquí la plaza Y todos contentos Más o menos está en el centro Más o menos Vamos a poner la tienda Tenemos un montón de demanda De lo que viene a ser tiendas De casas Perdón Así que vamos a ponerlo por aquí Ah, qué decirte Hago un montón de directos de Payday también Así que si un día te quieres unir Mientras hago directo Me acompañas y lo hacemos juntos Alguna Alguna misión Que hace mucho que no jugamos Voy a poner así de casas Voy a poner un poquito más Y ahora tiendas Yo creo que En el centro de tiendas Podría estar bien Así Claro Ahora me tengo que fijar Porque No he puesto ni agua Ni electricidad Así que Me van a pasar mal Vale Vamos a poner un poquito de agua Por aquí Vale Electricidad no le ha llegado De momento Bueno, ya llegará Ya llegará Mientras vayan construyendo Si van construyendo Esto se va alargando Y van pasando electricidad De una casa a otra Así que Vamos a ver cómo es el parque Porque la verdad es que Ni me he acercado Joder La verdad es que es feísima La estatua Estatua al consumo Bueno Se la han dedicado a una cosa Que también Que Ni fun ni fan Se supone que esta estatua Simboliza El consumo No, ni nadie A esta plaza Lo bueno es que es barata Mantenerla Son 16 dólares Esta semana Lo que tarda En limpiarla Bueno, ya he empezado A construir por aquí A ver Qué tipo de casa Se han construido Bueno, han puesto Un Burger King por ahí Una Barbería Creo que es un Burger King Esto No, es un KFC Barbecue Yaki Soba Una tienda de la esquina De Yaki Soba Y molaría que empezara A venir gente Porque Porque si solo está entrando Un coche O sea, la idea es que Empezara a entrar un coche Otro coche Otro coche Y Una Bestialidad De De lugar, ¿sabes? Pero No me ha terminado de salir bien Esto igual lo tenemos que unir Con Con la autopista Yo creo, ¿eh? Para que empiece a venir gente Vale, tenemos 16.000 Cuando tengamos Unas 100.000 o así Igual nos arriesgamos Ok Se están Se están yendo gente De la ciudad ¿Por qué será? Abandonado Bueno Da igual Destruimos la La casita Y ya vendrá gente nueva Porque mal no va la ciudad Está bastante bien puesta Vale, vamos a poner un poquito más de industria Dijimos que esta era la industria De ¿De qué era? Sí, la La ganadera Era la industria ganadera Esta Esta parte de aquí Montaña Sojarasca Tenemos que todavía ponerle un nombre a la ciudad Que no tiene Y tenemos que ponerle un nombre Tenemos que ponerle un nombre A lo que vienen a ser Los distritos Vale Vamos a ponerle un poquito más de industria Por aquí Y ya está Casitas Casitas a tope A tope Vaya más gasto de dinero Más bobo Pero Yo creo que puede valer la pena Vale, vamos a ver Porque esta zona me interesa que sea la zona rica Para que ya empiece a haber mucho más movimiento Porque al fin y al cabo esto Es como una especie de De autovía Mira, fijaos que pila de carriles tiene Tiene un montón de carriles Igual un buen sitio para haber construido esto Era aquí Voy a ver si puedo hacerlo Un túnel que pase por ahí Vale Que pase por ahí Y empiecen a llevar coches A tope Vale Lo que hicimos antes Primero Vamos a hacer Un túnel Por aquí Más o menos Yo creo que a esta altura Más o menos A ver Nos deja Es que yo creo que está subiendo para arriba ¿No? No Vale No se ha salido bien Y ahora Y ahora algo así A ver A ver Vale Se han puesto tristes Normal Le hemos puesto ahí Una autovía A ver Ahora ¿Qué es lo que pasa? Va a haber Yo creo que Muchísimo atasco Porque la verdad es que está un poquito mal pensado Porque fijaos Se mete todo el mundo por aquí Que vienen de la autovía directos Y justamente la gente que sale de nuestro Tío vivo Giratorio Es un caracol o algo por el estilo Salen por esta entrada Que es por la misma por la que entran Está muy muy mal pensado Pero bueno Ahí estamos Pensando a tope nuestras cosas Que por cierto No entra nadie No entra nadie Nadie quiere ir a nuestro Claro Es que están entrando por esta Por la principal ¿Puedes hacer el favor de entrar por aquí? Por favor Porque lo mismo la destruyo Destruyo esta carretera Y Lo siento A ver A ver qué pasa ¿Vais a entrar por ahí o no? Vale ya Ya está Ya está empezando a canalizarse El 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 tráfico Sí Perfecto Sí A ver ¿Vais a salir por aquí? Túnel magnolia Así ¿Vais a salir gente por aquí o no? Sí Ahí está Yo esperaba que hubiese mucho más tráfico A ver Bueno La verdad es que este barrio mola bastante Tiene muchísimo colorido Bueno colorido Tiene muchísima luz No sé Yo creo que nos ha quedado más o menos bien La idea era que fuera muchísimo más grande Yo creo Para que El tráfico se canalizara mejor Luego igual en el modo editor Lo podemos Pensar Para saber cómo hacerlo y tal Pero bueno Así a priori Está guay Luego pondremos casas de A ver Igual las podemos poner ya No No podemos poner Vencidas altas Tienen que haber unos 7000 habitantes Y de momento mal vamos Porque estamos poniendo poquitas casitas Vamos a poner más Más gente Pero es que de momento No tenemos Todavía No tenemos ¿Cómo decirlo? Mucha demanda No tenemos demanda de De habitantes Así que Vamos a crear igual Algún pequeño barrio Por aquí O algo por el estilo Esta carretera Por ejemplo Esta coja Aquí Grove Street La maravillosa Grove Street Me pregunto si podría Poner Aquí Me gustaría quitar esto de aquí Pero no me va a dejar Así que Igual le ponemos una tienda Nah La fastidiaría yo creo Vamos a ponerle más casas Ponerlos así Bueno como he dicho En todos los directos Yo sigo Sigo esperando Vuestras Vuestras ideas Y Los siguientes directos Los seguiré implementando Ya habéis visto Tenemos aquí Grove Street Que la verdad Que me encanta la idea Me encantó Ah Le hemos puesto las casas Al final Vamos a quitarse Están construyendo ya Una casa Me cago en No No hombre no Es que te la voy a quitar Al final ¿Quién va a vivir ahí Además? Lo podemos poner Igual Algunos árboles O algo ¿Qué árboles Si que es verdad Que podemos poner? Vamos a ponerle aquí Yo que sé Por aquí Cerca del hospital Creo que esto es el hospital No estoy seguro Un par de árboles Cuestan muy poquito dinero Cuestan Diez cada uno Así que Tampoco podemos Demasado Esto ya creo que es Un poquito más grande No Todos son parecidos Este es más grande Hola Qué pedazo de árbol Y se mueve y todo Vamos a ver Porque nos estamos Descuidiendo todos Porque de momento Estamos pensando en Vamos a hacer un puente Vamos a hacer un túnel No sé qué Pero lo que viene a ser Lo importante La sanidad Los bomberos La sanidad creo que La tenemos bien La sanidad perfecta Los bomberos La policía Todo bien de momento Pero va a haber un momento Que no No va a ir muy bien Así que Vamos a ir pensando En el futuro No sé si podré poner Autovía ya Porque es que ¿Os acordáis que Al principio del directo Me la fastidie aquí? Pues Ya va siendo hora De Inventar mis errores Creo que era esta No estoy muy seguro A ver No, no era esta Pero Lo que pasa es que Yo no puedo Ah, vale Esto es autopista Me faltan Nos faltan 200 Más o menos 150 Habitantes Para poder hacer Autovía Y arreglar este tramo De carretera Vale Necesitamos más tiendas Aquí tenemos Un habitante Que se ha ido Para que no le gusta Este jugulucho Que le hemos hecho Que la verdad es que No tiene nada El otro mundo Esto lo vamos a destruir Porque es un Puente que no queríamos Tampoco Lo hemos destruido antes Vamos a poner Unas tienditas más Pero me está gustando Como está quedando Fijaos Industrial Friar Friar Importante Pueblo O sea, esto es lo rural Lo rural Que en verdad La ciudad tenía que haber sido aquí Porque es la zona grande Pero bueno Lo rural Esto es Y esto va a ser Villacanal Villacanal Me gusta el nombre Le voy a poner ese nombre Villacanal Si luego se os ocurre Algún nombre mejor Lo cambiamos Colombismo Villacanal Villacanal Me gusta Vale, vamos a ver cuánto Bueno, de momento no tenemos Ni nombre de ciudad De momento tampoco se me ha ocurrido Ningún nombre Pero sigue ahí Sigue ahí Oh Se me estaba olvidando Os acordáis cuando En el anterior directo El padrino nos donó un dólar Vale Quedamos en que Le íbamos a hacer Un barrio Vamos a hacer un Pequeno distrito Con su nombre El padrino Va a ser pequeñito Es un dólar Lo que nos ha donado Pero Me dio la idea De que Mientras más done O sea, si alguien dona mucho Hacerle Dedicarle algo Hombre, mientras más Más grande, ¿no? Bueno, él nos ha dado un dólar Podríamos hacerle Un pequeño barrio Por ejemplo, en esta parte De aquí arriba Que sea como una especie De distrito ¿No? A mí se me ocurre hacer eso Y que sea Bueno, ya lo haré Con el paso del tiempo De momento no podemos hacerlo Tendrá algún parque Y haremos una zona Que sea de Residencial alta Para que hagan alguna mansión O algo por el estilo ¿Vale? Vale, vamos a hacer Una calle Hmm Peatonal No, porque saldría algo Demasiado Demasiado cutre Vamos a hacer A ver si podemos Desde aquí mismo Está como apartado De lo que viene a ser La ciudad Vale Todo esto va a ser Zona de No sé cómo lo veréis Todo esto va a ser Distrito De El padrino Se me ocurre Por ejemplo Vale Ciérrate Twitter Estoy creando Vale Vamos a hacer aquí Muy bien Tiene sus cositas Este sitio Vamos a ver Vamos a reponerle Un poquito de encanto ¿No? Vamos a hacerle Vamos a hacerle guay Fue el primero En donar al canal Y la verdad es que Se merece un sitio Un sitio guay Parque con castillo hinchable Algunos parques O algo Que además Que valga para algo Para la ciudad Que sea funcional ¿No? Que toda esta gente Sea feliz Pueblo en expansión Mira Ha crecido la ciudad Ahora podemos hacer ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nuevas áreas Dos puertos Nuevos servicios Podemos poner Transporte Creo que es Autobús Eficios especiales De nivel 3 Sí Y autobús Bueno Sí Hemos desbloqueado Lo que viene a ser La rama de transportes Ahora podemos especializar La industria minera Nuevas leyes De reciclaje Uso recreativo Que eso es para Ganas más dinero Pero creas más basura No sé yo si vale la pena Ya podemos crear La autopista Enlace a autopista Que es lo que hemos Destruido antes Distribuidor vial Turbina eólica avanzada Estación de autobuses Y cementerio Que viene muy bien Para guardar los cadáveres Vale Pero ahora vamos a centrarnos Que estamos haciendo Algo interesante Me dijo que le hiciera Una mansión Y le pusiera su nombre Hay un jardín botánico Que no es una mansión Oye Pero Pero Parece una mansión No es una mansión Pero lo parece Vale La verdad es que está Muy chula Y claro Pues le vamos a poner El nombre del padrino A lo que viene a ser El distrito Que le vamos a hacer Vamos a hacer el distrito Vale Vamos a hacerle así Todo esto Amigo mío Es tuyo Es tuyo Haz lo que quieras con él Vale Creo que hasta te he dado Más de lo que De lo que debía No era todo esto Era Es Vaya Era Esto Y esto Aparte blanca Parece que es tierra de nadie Todo esto Es Tuyo Y esto La autovía no tiene por qué ser tuya Es Es del estado Ya le dirás Pero si te has comido parte de mi terreno Pues sí Aquí está Esto sí estoy Perfecto ¿Cómo se llama por defecto? Cima Guirnalda Se va a llamar Cima O Costas Costas El padrino 6931 Por ejemplo Vale Y la mansión me dijiste que se llamara algo así como mansión Corleone o algo por el estilo El padrino 6931 Leyes Puedo ponerle leyes también a esto Ah Puede tener sus propias leyes Vale Va a ser una fiesta Si autorizas el uso recreativo de sustancias controladas Alcohol Tabaco Y demás El turismo En tu ciudad aumentará Pero necesitarás más presencia policial en la zona Aumenta los ingresos fiscales ligeramente Aumenta el turismo moderadamente Reduce la tasa de criminalidad ligeramente No sé por qué la reduce Bueno porque hay más policía Se supone Aumenta el presupuesto de servicio de policía Un No lo pone Yo creo que lo podemos poner Porque Es la mafia Aquí vive la mafia Cima Guirnalda Cima Guirnalda Y no se me ha puesto el nombre El pad Uh El padrino El padrino 6931 Vale Este es tu distrito amigo Creo que te lo he hecho demasiado grande El agua yo no sé por qué es pad de distrito Es más Lo voy a quitar Porque es que realmente no No te ayuda en nada O sea es una tontería Vamos a ponerle un poquito más por aquí Y ya está Esto es tu distrito Vale Vas a tener Vecinos Vas a tener vecinos Sí Voy a poner por aquí No sé por qué por aquí no me deja poner Vecinos Pero oye Y tiendas Vas a tener tiendas por aquí Vas a poder comprar en tu propio distrito Qué bien Y más casas Que ahora necesitamos muchas casas Y menos tiendas Bueno Perfecto Aquí está el padrino Esto es tuyo Todo esto te pertenece Véndelo cuando quieras Quizás algún día valga mucho dinero Vamos a guardar Porque lo mismo se me Se me crecea el juego Y lo perdemos todo De momento hemos avanzado bastante en el directo 51 minutos Llegamos Y aquí sigue Nuestro torbellino del amor Con el tiempo parado Eso sí He hecho un poco Dice Shirley Hancock He hecho un poco de footing Hashtag Footing En el nuevo Hashtag Parque Y me siento Como nuevo Shirley Shirley no es nombre de chica Shirley Se ha estampado este vehículo aquí Wow Creo que conduce un poquito mal Ha hecho así Ha girado hacia la derecha Después a la izquierda Un poquito raro Vale El barrio de De Grove Street Está creciendo Poco a poco Acaba gente En bici me parece O andando No estoy seguro Va creciendo Muy poquito A poquito Muy guay A pesar de que Carl Johnson Es como una Tiene hasta parras Y todo Una pasada de casa Y quiero decir Que es la peor zona De la ciudad Tiene casi mejores casas Que dentro Vale Agüita Vamos a poner agüita Perfecto Y la ciudad va Viento en popa Porque la verdad Es que estamos Ganando bastante dinero Vamos ganando Dos mil Dos mil trescientos Sigo sin decir Sin saber Si es a la semana O O a la hora Vale Necesitamos algún parque Por aquí Porque no lo necesitan Decimos que Queríamos que fuera Un lugar bastante rico Aquí no sé Si podemos crear algún parque Intentaremos no destruir demasiado He creado tres casas Pero están todos felices Está justo ante medio El parque Lo malo que veo Es que hay mucho hueco Aquí vacío Podemos rellenarlo Con árboles Por ejemplo Está como en especie Como de bosque O algo por el estilo Estos árboles Me gustan mucho Y parece que Que afecta Alrededor Estoy poniendo Árboles Y han aumentado De nivel Varias casas Que había Alrededor Y es más Están evolucionando ¿Debería poner más árboles? Muy cansado Voy a poner un poquito De esto también Vale, perfecto Me está gustando Cada vez más Esta zona Me está gustando mucho Guay, guay Villa canal Ahí está Mi futuro proyecto Vale Tenemos demanda De Casas De viviendas Pero vamos a crear Algún barrio Algo interesante Vamos a hacer Un pequeño barrio Por aquí Que sea un cuadrado Un cuadrado O cuadradito A ver Un barrio No es muy grande Tampoco Solo por aquí Por ejemplo Vale Y se una Y se una Por aquí Vale Ahora Ahora veréis Es que te estás cargando Las casas Lo sé Pero De esta manera Habrán más casas La gente que estoy Disagudiendo Realmente Tendrá su propio hogar En cualquier momento Un poquito de barrio Por aquí Es más Todo barrio Porque necesitamos casas Casas y gente Poco a poco Va cogiendo forma Esto Sigo enamorado De esta zona Y ahora que lo pienso No hay casa por aquí Y bueno Tampoco se podría Al poner el parque Se pierde Bueno A ver Que más podemos hacer Bueno Esto es todo Yo creo Faltaría Conseguir un poquito Más de dinero Un poquito más Faltaría También A ver No me he fijado Tampoco En educación La educación De momento Bien Lo único En el barrio De CJ Se supone Que es un barrio Malo Ya me lo dijeron En una de las ideas Que hiciera un barrio Malo El barrio De CJ De Growstie Va a ser el barrio Malo Es así Por lo tanto Educación No debería estar Ni cerca Esta zona Si Se supone Que yo quería Hacer una zona De alta densidad Con edificios altos Una rotonda Que vaya muchísima gente Y Y entonces Educación Debería haber Creo que Educación secundaria No tenemos No tenemos nada De educación secundaria Así que Vamos a poner un poquito Por aquí No sé dónde ponerlo Exactamente Pero igual Se ha quedado Alguna carretera Alguna carretera Como de aquí O aquí Y ponga El instituto No sé qué os parece Tenemos alguna casa Pero al momento La pondremos Pongo aquí Y Seguimos teniendo Demandas de casas Esta ciudad Está en Constante crecimiento Así que no paran De pedirme De pedirme Casas Por aquí Un poquito más Y Ya todo el mundo Tiene agua Ahora falta Que incluso Un instituto Tenga agua En breve Se muda la gente Alrededor del instituto Porque también Aumenta el valor Del terreno Cuando ponemos Un instituto Y Faltaría poner Una línea De autobuses Una línea regular Que vaya Por ejemplo De este instituto A este Dentro de la misma ciudad Porque ya empieza A ser un poquito Más grande Incluso A la zona industrial Que es Cima campo De momento No tenemos dinero Para eso Tenemos que Tener 30.000 dólares Antes los teníamos Y los hemos perdido En un momento Al poner colegio Y ahora Hemos aprendido Una cosa nueva Que es que Al poner Árboles Aumentamos el valor Del terreno También Incluso Con parques Con parques también Pero con árboles Simplemente Hemos hecho aquí Un pequeño bosque De cerezo Creo que cerezo No estoy muy seguro Y le da Un aspecto Especial Están empezando A salir casas De varios pisos Y eso me gusta Todavía di Que no es una zona De alta densidad Pero cuando lo sea Van a ser edificios Bastante altos No sé Cómo mirar Cuál es el valor Del terreno Creo que es así No Sí, es así Un mapa Del valor Del terreno ¿Es este? Por alguna razón La zona Que está en costa La zona Donde está el río Tiene un valor De terreno Bastante alto Bueno, bastante alto Está normal Por así decirlo Y la zona rica Donde está más elevada El valor del terreno Es justamente por aquí Donde está Justamente la mansión Del padrino Por alguna razón Voy a ir dejándolo Por aquí Sé que hay gente Viendo ahora mismo El directo Pero ando un poquito Liado Y eso Espero que os haya gustado Me gusta que estéis por aquí Muchas gracias a los que se han suscrito Y Nos vemos en el próximo directo Esto se subirá a YouTube Y esto es todo Espero que os haya gustado Un saludo Cuidaos Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta pronto ¡Gracias!